La red, porque lo único que pueden perder es el miedo. Manuel Castel decía, y lo que tenía que ver es, un poco piensen en la idea de esta imagen tradicional, un poco de el grito de la izquierda, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Por qué el pueblo no se unía al final? Porque los separaban intereses, eran divididos por intereses de personas que trataban de que un reclamo no llegara a puerto, no llegara a destino, y le quitaban autoridad a ese reclamo. Hoy día la gente, entre ellos, sin necesidad de que un medio grande los apoye, simplemente apoyándose entre los afectados, ellos pueden llegar a audiencias muy masivas. Y yo creo que el fenómeno más claro que uno vio esto fue el caso La Polar, donde personas que sentían que tenían culpa, entre comillas, porque se habían atrasado una cuota por un televisor, de repente vieron que su problema, el problema que lo veían como propio, de repente vieron que era un problema social. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en la red que muchos otros tenían el mismo problema. Hicieron cuenta que el problema no era de ellos, era de toda la sociedad chilena. Y lo plantearon, y creció esto, y creció hasta convertirse en un problema social, como ha pasado con la educación. Los estudiantes que estaban metidos en carreras, que no servían, en el fondo ya habían gastado muchísimo dinero a sus padres, en que ellos, y se habían endeudado a sus padres, en estudiar carreras sin valor, se dieron cuenta que el problema no era de ellos, sino que era de la sociedad chilena. El Estado de Chile había apoyado un sistema que no era justo, no era eficiente, no tenía calidad suficiente. Entonces, esto es la ventaja de las redes sociales. Las redes sociales han sido como un generador de disenso. Pero también, y por supuesto esto a veces es molesta, complica, hace más difícil administrar, pero nos está mostrando un camino mucho mejor hacia el futuro. Es decir, las autoridades van a aprovechar estos espacios, van a tener cómo captar cuáles son los verdaderos problemas de la sociedad, y van a tener que resolver lo que es su obligación. Es decir, yo creo que el mismo gobierno actual ha demostrado que quizás no ha tomado todas las iniciativas que los estudiantes han pedido, pero se ha tomado en serio la educación que no estaba en ninguno de sus programas electorales. Y se tomó muy en serio el caso del actual intendente Santiago, lo que hizo en el CENAC, lo que pasó con la Polar. Es decir, ha habido una reacción que yo creo que va a ser gradual, y que permite que hoy día, Eugenio García, un importante analista de estos fenómenos, decía hace poco que antes los mineros trabajaban sin pensar en los efectos de lo que hacían, porque estaban solos allá arriba en el cerro. Y ahora ellos sabían que cada vez que tomaban una decisión, tenían a alguien mirándolos por encima del hombro, y eran personas que defendían la ecología, y les preocupaban los efectos de sus acciones. Entonces ya las cosas cambian, y tenemos a una persona empoderada, que yo creo que nunca más se va a echar para atrás permanentemente, sino que siempre va a seguir actuando, y va a estar aquí mirando con cuidado como las autoridades, como los distintos tipos de autoridades, hacen las cosas, y exigiéndose que se haga mejor. Entonces es bastante como cerrado, son como miles, cientos de miles de Facebook, de espacios de Facebook cerrados. El caso de Twitter es distinto, Twitter es totalmente abierto. Entonces aunque hay menos gente, no entiendo que no debe ser, si Facebook llega al 90%, Twitter no debe ser más del 30%, lo interesante es quiénes están en Twitter. Y es lo que yo he estado insistiendo esta tarde en el programa. Lo interesante es que en Twitter está la persona influyente que está cerca de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en Twitter? Retuitea. Es decir, ve algo interesante y dice, ojo, miren esto. Y esa acción de retuiteo, el que hace que un producto, una opinión personal de una persona de a pie, pueda llegar a miles de personas sin que intervenga ningún intermediario, sin que nadie le dé autorización. Pensemos, por ejemplo, antes, ¿cuál era el poder que tenían los medios de comunicación tradicionales? Los medios de comunicación tradicionales decían, esto no es noticia, y no lo publicaban. Por ejemplo, había una huelga de hambre, y ellos decían, no, ¿sabes qué no es noticia? Y no salía la huelga de hambre. La huelga de hambre no tenía ninguna utilidad si no salían los medios. Hoy en día, un tuitero puede dar a conocer una huelga de hambre, y gracias a la ayuda de miles de tuiteros, puede llegar a audiencias tan grandes como la que llevaba antes con un medio de comunicación. Entonces, esa es la idea de Castells cuando dice, unidos en torno a la red. Porque en el fondo, la red te puede permitir saltarte al tercero, que antes hacía un poco de gatekeeper, como de decir, esto sí, esto no. Y era un poco el factor de los medios, los medios de comunicación decían, esto sí cabe para noticias, esto no cabe para noticias. Muchas veces ese criterio era un criterio profesional, pero muchas veces también era un criterio político. Y eso es lo que hoy día se relativiza. Es decir, la gente, con la ayuda de otra gente, puede llegar a audiencias tan grandes, porque todo lo que se dice en las redes, se graba. Y eso es una cosa que a veces olvida la gente. Cualquier cosa que se dice en la red, está grabada. Aunque a ti te sigan cinco personas, a través de Google puede llegar a miles de miles de personas. Entonces hay que tener mucha seriedad en lo que se dice en las redes, porque es como hablar con un megáfono en la plaza, pero al mismo tiempo hay que tener conciencia que uno tiene un poder que antes no tenía. Uno tiene el poder de, si hace bien un mensaje, si hace bien un tema de conversación, uno puede lograr que ese tema de conversación, en el caso de ustedes, cuando consiguen una buena denuncia, esa denuncia se convierta en un gran tema de conversación social, sin que intervengan medios tradicionales. Gracias.